Alcaldesa Macarena Ripamonti se refirió a la importancia de la estrategia y planificación para concretar estos operativos. El acabado trabajo desarrollado entre la Dirección de Seguridad Pública con la Policía Uniformada permitió incautar mercadería ilegal en 15 puntos del sector oriente y poniente del centro de la ciudad. Más de 9.400 especies, entre alimentos sin cadena de frío ni rotulación, mercadería falsificada, sin respaldo legal o robadas al comercio formal, fueron incautadas en un operativo conjunto que el municipio de Viña del Mar, a través de la Dirección de Seguridad Pública, ejecutó con carabineros desde temprana hora de este miércoles. La acción se centralizó en 15 puntos en los sectores de Arlegui Oriente, Mercado Municipal, Calle Quillota, Avenida Valparaíso Oriente y Poniente, y se realizó de manera paralela a procedimientos que se llevaron a cabo en el estero Marga Marga. Como resultado de este nuevo operativo de fiscalización al comercio ilegal ambulante se logró el decomiso de más de 9.400 especies, se cursaron cuatro infracciones y 13 personas fueron detenidas por infracción a la ley 20.000, que define los delitos y las penas vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes, porte de arma blanca, por órdenes de detención vigentes, contrabando, consumo de alcohol en la vía pública, amenazas a personal de carabineros y funcionarios municipales, entre otros. Ilícitos. La alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que, hace cerca de 36 meses trabajamos codo a codo, como una sola fuerza, con carabineros y el día de ayer es ejemplo de eso. Antes de entrar con el operativo de respuesta rápida del municipio, carabineros llevó una investigación sobre microtráfico, identificamos a las personas que habían llegado a delinquir haciéndose pasar por comerciantes y ese trabajo significó un operativo de copamiento que pudo llevar a detenidos, decomisar mercaderías y desbaratar, de un solo golpe, a las personas que están detrás del abastecimiento. La jefa comunal precisó que el operativo es parte de una planificación, aclarando que, muchas veces las respuestas contundentes no van a ser inmediatas, pero para que surtan efecto y no sean solo estéticas, necesitan una coordinación y una planificación. Así es como estamos trabajando con todos los equipos municipales, con carabineros y con nuestra mano derecha que es nuestro prefecto, coronel Leonardo Cárdenas. Reforzamiento de fiscalizaciones. Este operativo marca un reforzamiento de las fiscalizaciones que se continuarán desplegando durante las semanas previas, durante y posteriores a fiestas patrias, y que incluyen una amplia gama de operativos y estrategias que son parte de las capacidades de todo el personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con sus inspectores, equipamiento y tecnología en estrecha coordinación con las capacidades de carabineros. De esta manera se busca despejar y recuperar calles y espacios que son de la Comunidad Viña Marina, pero que permanentemente buscan ser usurpadas por el comercio ambulante ilegal, la instalación de carpas, rucos y estructuras ilegales, situaciones que amparan la vandalización, la delincuencia y la comisión de incivilidades. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.